Tú piensas que sabes todo sobre los desarmadores, no te creo y aquí te enseño por qué Aquí te enseño este aparatito que trae este set de desarmadores tan completo Si tú metes este desarmador y este desarmador hubiera tenido un magnet se lo quita Mira, no levanta, muchas veces necesitan desarmadores con magnet Pero en veces necesitamos los desarmadores que tengan el magnet Y aquí lo voy a convertir más metiéndolo aquí y les voy a demostrar que voy a levantar el tornillo Mira nomás, ahí lo levanto Así que ordenalo, este es un set de desarmadores muy completo con este aparato incluido Un set completo de cualquier tipo de desarmadores es un set completísimo Que puedes obtener a un precio muy barato, pero además vas a tener esto Porque a veces es fastidioso que un desarmador de estos tenga magnet o no tenga magnet Así que lo vas a convertir en magnet o sin magnet a un gran precio con esto que está aquí Les apuesto que ustedes no sabían, así que ordenalo en el carrito naranja a un precio muy barato Trae esta extensión para usarla también con los saques, estos desarmadores pequeñitos Y también este desarmador para usar estos desarmadores que llevan como saques Desarmadores grandes, de cruz, medianos, delgados, gruesos Pero también además trae esto que más me encantó